La luna está riendo en el plato de Sanchi, baila sin aliento en el mar. La linda del tiempo se la pasa en el mes mal, con todos los encuentros y de la solidaridad. La linda del tiempo se la pasa en el mes mal, con todos los encuentros y de la solidaridad. La linda del tiempo se la pasa en el mes mal, con todos los encuentros y de la solidaridad. La linda del tiempo se la pasa en el mes mal, con todos los encuentros y de la solidaridad. ¡Suscríbete!